¡Suscríbete al canal! Es para darle una... honrar a los fieles difuntos Cada personaje representa a una de las personas que estuvieron vivas Traemos al músico, a la comadrona, al curandero, a la dama Infinidad de personajes a los cuales se les honra con estos bailes ¿Y usted profesor, a quien representó? ¿Cuál fue su papel? Yo estoy representando a un huasteco ¿Estas máscaras las elaboran ustedes o cómo? Las mandamos a hacer con artesanos especializados en esto ¿Esto qué es? ¿Me puede decir qué es esto? Esto es un... la serpiente emplumada Quetzalcóatl Este es el bastón de mando del capitán de la comparsa ¿Entonces usted es el capitán de la comparsa? El capitán ¿Y su máscara a qué hace ilusión? ¿A qué? Igual a un huasteco... un huasteco que representa pues la muerte Pues trae como que ahí algo de jaguar, ¿verdad? Sí ¿Esto desde cuándo se hace, profesor? ¿Hace cuántos años? Bueno, nosotros tenemos como grupo siete años fomentando esto, esta tradición En todos los lugares a donde nos invitan, vamos ¿Y es difícil de hacerlo? ¿Qué trabajo conlleva hacer esto? Tenemos... empezamos desde el mes de julio con los ensayos preparativos, confección de vestuarios e infinidad de detalles en las máscaras El bailable El bailable, las coreografías, todo eso implica tiempo ¿Qué se requiere para concursar o cómo es esto el concurso? Únicamente ganas, ganas y gusto por la tradición Entonces esto tiene añales, añales esto Esto tiene... es ancestral Se ha retomado poco a poco, porque saben, se estaba perdiendo Y bueno, pues nosotros nos dimos a la tarea de conformar un grupo Y sacar adelante esto Entonces básicamente lo que es la comparsa es recordar a los fieles difuntos Los difuntos, honrarlos De una manera alegre, ¿no? Todo lo contrario, como en otros lugares se ponen a llorar Se pide una calavera, inclusive viene de la fiesta Pues tiene un tinte anglosajón y pagano, que es el Halloween, ¿no? Pedir el dulcecito, que ahora ya es algo meramente comercial Y esto no No, 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 esto, aquí, aquí para pedir dulces se dice chichiliques Así, chichiliques Que son dulces, tamales, todo eso Entonces ustedes de esta manera hacen esto, nada más Ajá Honrar Honrar Bueno, muchas gracias por su tiempo Y vamos a seguir grabando Pues bueno, nos encontramos con el profesor Juan Serrano Méndez Muchas gracias De Axla de Terrazas De Axla de Terrazas Y viene uno de los concursantes, el capitán Y pues bueno, vamos a ir grabando para MTH Síganos por favor Esto apenas inicia Estamos iniciando acá desde la Huasteca Potosina Chantolo 2017 Muchas gracias Gracias, gracias Gracias, vamos Gracias Gracias por ver el video.